¡Hola! El día de hoy les vengo a traer un fantástico addon que se llama Neck Player Animation. Este addon deben de conocerlo ustedes ya que es bastante destacado en la comunidad de Minecraft B y acaba de actualizarse a la versión 0.6. Anteriormente estaba en la versión 0.5.2 pero pues acaba de actualizarse hace unos días. Esta nueva actualización nos trae varias animaciones nuevas que vamos a ver al transcurso de este video. Este addon nos proporciona animaciones realistas a nuestro personaje o a nuestra skin como ustedes lo entiendan haciendo que este se vea mucho más realista al momento de caminar, nadar o simplemente flotar. Este vendría a ser el addon que les traigo el día de hoy. Es una textura mejor dicho se llama Neck Player Animation y su creador vendría a ser Kid Sky. Los créditos correspondientes estarán en la descripción de este video. Una vez que hayan instalado la textura van a tener que usar la skin de Steve. Más adelante les voy a enseñar a cómo poner tu skin propia para este addon ya que si no instalas correctamente la skin y usas tu skin personalizada va a tener unos bugs al momento de ver las animaciones. Así que quédate hasta el final de este video para poder enseñarte a cómo insertar tu skin en esta textura para que así no tengas ningún tipo de problema. A continuación vamos a crear un mundo para poder mostrarles las animaciones que nos proporciona esta nueva actualización. Para descargar este addon es bastante sencillo, estará en mi página web. Podrán encontrar el link de descarga si se van hasta abajo y le dan click al texto de color azul donde dice consigue aquí. Ya que nos encontramos aquí en un mundo procederé a mostrarles rápidamente las animaciones nuevas que nos agrega esta actualización. Para comenzar tenemos 5 nuevas animaciones al momento de estar en espera, o sea al momento de no movernos vamos a poder observar animaciones que pueda hacer el personaje a lo largo de estar quieto. Esta vendría a ser la primera animación, sí, es bastante simple, solo mueve la patica y pues es bastante simple pero pues es una de las 5 animaciones que tenemos nuevas. Esta vendría a ser la segunda animación, como pueden ver es un poco rara, que también es bastante corta pero también es una de las 5 animaciones que tenemos al estar en tiempo de espera. Por aquí también tenemos otra animación que también es bastante corta, de hecho las 5 animaciones que tenemos aquí en tiempo de espera son bastante cortas pero pues me gustan bastante. Para finalizar tenemos esta animación que parece como si el personaje se hubiera levantado de la cama, es una animación de estiramiento al parecer y pues creo que es la última animación que tenemos en tiempo de espera. Por otro lado señores tenemos una nueva animación al momento de estar en lluvia, ya verán como es. Vamos aquí a despejar y como pueden ver el personaje hace una animación de limpieza como si se estuviera limpiando de las gotas que caen del cielo y es una animación bastante cool que me gustó muchísimo. También tenemos nuevas animaciones al momento de usar el hacha, esto ya lo teníamos en la versión anterior solo que ahora han agregado más animaciones. Han agregado esta animación que parece de ataque al momento de matar algún mob o entidad. Vamos a hacer este tipo de animación que es totalmente diferente al momento de talar árboles. Y bueno muchachos ya para finalizar tenemos una nueva animación al momento de correr con la espada de oro. Aquí tengo una espada de netherain y como pueden ver es totalmente diferente al momento de correr cuando llevo la espada de oro. La animación se parece bastante también cuando llevo la espada de hierro pero no son iguales, es un poco diferente. Y pues bueno muchachos prácticamente esto sería todo lo que trae la nueva actualización de este fantástico addon. Me gustó bastante sinceramente, espero que con el futuro estén añadiendo muchísimas más animaciones. Y bueno para poder instalar tu skin personalizada dentro de este addon lo primero que necesitaremos es el addon descargado y nuestra skin. Una vez que hayas descargado el addon vamos a renombrarlo, vamos a quitar este .encipack y vamos a poner .zip. Una vez que esté en .zip vamos a extraer, para eso le damos aquí a extraer. Una vez extraído vamos a poder encontrar una carpeta, vamos a copiar nuestra skin y vamos a ingresar a la carpeta. Nos vamos aquí a subpacks, nos vamos por aquí donde dice .zip, ahora nos vamos donde dice texturas. Entramos donde dice entity y aquí pegaríamos nuestra skin. Después eliminaríamos la skin de .zip, seleccionamos y eliminamos y renombramos nuestra skin con el nombre de .zip. Al hacer esto ya estaría reemplazada la skin de .zip por nuestra skin. Ahora simplemente retrocedemos hasta este punto y seleccionamos todos los archivos y le damos a comprimir. Una vez que haya comprimido se les creará un .zip. Este .zip vamos a renombrarlo y vamos a dejarlo como en un principio, le ponemos .encipack. Una vez que hayan hecho esto simplemente tocan el archivo y lo abren con el juego. Básicamente eso sería todo para instalar su skin personalizada, les recomiendo usar skins 16x16, no skins HD ya que se les puede buggear algunas animaciones. Y pues bueno muchachos, básicamente esto es todo lo que trae el video, espero me hayan entendido y pues ya saben que el link de descarga estará en la descripción de este video. Si has llegado hasta este punto, por favor te pediría que dejes tu like y consideres suscribirte ya que subo contenido algo interesante. Y pues bueno muchachos, muchísimas gracias por el apoyo que aún le dan al canal. Sé que el canal está un poco olvidado por todos ustedes, pero pues ahí trato de recuperarme día a día. Y pues bueno gente, sin nada más que decir, diciendo todo esto yo me despido. Hasta la próxima y pues adiós. ¡Gracias!